Muy bien mis amigos, hagamos más dibujos y ahora voy a hacer a los personajes de Magical Precura Tropical. Sí, vamos a empezar con Laura, la sirena. En esta hoja de reuso mis amigos, hagamos a Laura, la sirena, de Magical Precura Tropical. A ver, a ver, vamos a ver qué tal me queda. Ahí es así. Gracias. Hace mucho vintecito por aquí. A ver, ya viene la lluvia. Y ya viene la lluvia. Y ya viene. Que tal amigos, nos vemos. ¡Gracias! Quiere ser la próxima reina de las sirenas. ¡Gracias! 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 aquí nada más y así ya le damos esto y ya acabamos de hacer este dibujo este gran drag mis amigos así que ya después le vamos a poner así vamos a empezar desde acá abajo desde aquí arriba sé que nada más las escamas como tienen que venir una a una van bajando son grandes las escamas tienen que subir puesto que aquí está doblado igual por acá las camas de princesa de sirena muy bien amigos hagamos el bracito por acá va cayendo es delgado su pulsera ahí queda el cabello sale uno por acá y un poquito más por acá después el cabello viene haciendo este tipo enseguida vamos a darle otro toque creo que nos va a estar saludando ahí queda por aquí viene esta parte bien bien por aquí los ojitos aquí damos un poquito de toque por acá ya listo queda ahora el cabello deambula hacia este lado igual lo mismo sobresale por acá y viene de este lado por acá muy bien ahora ya terminamos con los ojitos y listo acabamos este gran drago por aquí los ojitos bien damos el destello una parte oscura por acá vamos a ver vamos a ver y ahí está Laura mis amigos, Laura la sirena de Magical Precure Tropical por de ellos por de ellos estudios por de ellos estudios listo mis amigos así queda muy bien muy buen dibujo me iba a quedar perfecto si no le poníamos sus escamas así ahora sí ya queda mega bien va mis amigos hasta la siguiente nos vemos perfect dibujo tarán dale muchos likes, comenta y comparte